Hola, soy Manu y hoy no vengo a hacer un videoblog. Te voy a explicar por qué te han pasado este vídeo. Esto es un mensaje. Probablemente sea porque eres un soñador o soñadora. Quieres ser escritor, quieres ser actriz, actor, quieres ser guionista, quieres ser director, ser músico, triunfar como estrella del rock. ¿Quieres algo? Quieres algo y lo quieres con mucha fuerza. Que se os ha olvidado una cosa muy, muy importante. Tenéis que disfrutar del camino. Ahora mismo, mientras ensayas, mientras aprendes, mientras practicas, mientras te presentas a los castings, aunque tú te desesperes porque veas que no consigues las cosas, porque pienses que no estás avanzando, porque pienses que no estás llegando a donde deberías de llegar, te vas a desesperar. Ya lo has hecho, ya te ha pasado, te ha pasado muchas veces. Y lo sabes. Si vas a estar toda tu vida esforzándote, siempre será mejor que durante el camino lo estés disfrutando. Tus amigos te han mandado este mensaje por un motivo. Que no te canses. Voy a darte varios consejos que serán muy importantes en tu larga trayectoria hasta que llegues a donde quieres. No te conviertes en una mala persona por el camino. Tú ya te has encontrado con malas personas por el camino. Si tú te conviertes en un imbécil como ellos o como ellas, son ellos los que van a ganar. El talento es la facilidad para aprender que tiene una persona. Porque nadie nace sabiendo. Si eres bueno aprendiendo, serás bueno en cualquier cosa que tú quieras. Las críticas te van a atacar. Y es normal. Y ¿sabes qué? Es bueno absolutamente de todo lo que te digan. Coge el defecto. Vuelcate en corregir tus errores. Y en lo bueno que te digan, ¿sabes qué? Poténcialo. No te tomes las críticas, las alabanzas, las opiniones. No te las tomes como algo personal. No son para eso. No te dejes afectar por una opinión. Porque las opiniones sirven para que tú mejores. No para que te hundas. Sé positivo. Hundirte, deprimirte. No te va a servir de nada. Mientras estés sentado llorando, estás sentado y no te mueves. Experiencia es lo que tienes. Cuando no tienes lo que quieres. Y ¿sabes una cosa? Que cada vez que obtienes experiencia, lo siguiente que haces es mucho mejor que lo anterior. Tienes contigo un montón de gente, amigos, familia y están a tu lado. No te los dejes por el camino. A todos los que te agravien, a todos los que te molesten, a todos los que te hieran, olvídate de ellos. Acuérdate de los que te ayudaron. Olvídate de los que te increparon. No abandones. El camino no será fácil. El camino estará ahí. Será largo y será duro. Y tú lo sabes. Sigue luchando por tus sueños. Es lo que tu corazón te pide. Y es la forma en la que vas a ser feliz. Vea por ello. Si tú conoces a algún soñador o soñadora que sabes que tiene una meta, que sabes que se está matando, se está partiendo los cuernos por conseguir lo que quiere, mándale este mensaje para mostrarle tu apoyo y que sabes que lo va a acabar consiguiendo. Un saludo para todos. Hasta luego.